Música Bueno, este, mi nombre es Doris Hernández, vivo en la comunidad de Chompipe, este, bueno, verdad, ahora me siento mejor que nunca, verdad, porque antes no tenía vivienda, ahora tengo una vivienda, este, ahora con la vivienda, verdad, y a través del proyecto, bueno, nosotros ha alcanzado muchas cosas, verdad, como es a tener la ave, a tener, este, la hortaliza, verdad, este, a tener, verdad, el mejoramiento de nuestra familia, como, verdad, a través de la ave tenemos los huevos, este, tenemos, este, la carne para cocinarla, por los pollos, y entonces, verdad, a través del proyecto, verdad, este, nosotros hemos logrado alcanzar todas estas cosas, verdad, trabajando nosotros también, al pie del proyecto, nosotros hemos logrado alcanzar estas cosas, verdad, antes no tenía vivienda, vivía aportando, ahora tengo mi casa.